Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Bienvenidos una vez más al canal, donde siempre estamos al tanto de los movimientos más jugosos en la política. Y cómo no, hoy toca hablar de una figura que nunca deja de sorprendernos, el mismísimo Donald Trump. Sí señoras y señores, el hombre que rompió todos los pronósticos en el 2016, está de vuelta y parece que está dispuesto a hacer lo que sea para recuperar la Casa Blanca en el 2024. Pero, ¿qué está tramando esta vez? Pues agárrense, porque ha hecho unos cambios en su campaña que ha dejado a todos con la boca abierta. Si quieres enterarte de todos los detalles, quédate conmigo hasta el final, te prometo que no te vas a arrepentir. Y ya que estamos, no te olvides de suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo análisis. Vamos al lío. Empecemos por lo que todo el mundo está comentando. Trump ha traído de vuelta a un viejo conocido. Sí, sí, lo adivinaste, Corey Lewandowski, el mismo que dirigió su campaña en el 2016 y que, digámoslo, hizo un trabajo espectacular, si consideramos que Trump pasó de ser el candidato más improbable a ganar la presidencia. Aquí es donde la cosa se pone interesante. En vez de buscar caras nuevas, Trump ha decidido que si algo funcionó antes, pues que funcione otra vez. Pero claro, no estamos en el 2016 y aunque la historia podría repetirse, las circunstancias son muy distintas. Así que la gran pregunta es, ¿Corey todavía tiene ese toque mágico? Estamos viendo un intento desesperado por revivir los viejos tiempos. Lo que está claro es que este movimiento nos dice mucho sobre la estrategia de Trump. Él confía en la fórmula ganadora de antes, pero hay que ver si esa misma forma tiene la misma efectividad en un escenario político tan diferente. ¿Qué opinan? ¿Será que Lewandowski tiene algún as bajo la manga para hacer que esto funcione otra vez? Ahora déjenme contarles sobre otro cambio importante que Trump está intentando, o al menos dice que está intentando. Resulta que ha decidido cambiar su enfoque en esta campaña. En lugar de centrarse en atacar a Kamala Harris, que como que seamos sinceros ha sido uno de sus blancos favoritos. Ahora quiere hablar más de, redole de tambores, políticas serias. Sí, sí, han oído bien, especialmente en temas de economía. Parece que Trump ha entendido que hablar de cómo va a solucionar los problemas económicos del país podría darle una ventaja. En un mitin reciente en Pensilvania comenzó a hablar sobre cómo planea reducir la inflación, bajar los costos para las familias. Todo muy bien, todo muy serio. Incluso parecía un político convencional por un momento. Pero claro, y aquí viene lo que ya todos esperaban, en menos de lo que canta un gallo Trump no pudo resistir la tentación de lanzar sus ataques habituales contra Kamala, acusándola de promover una agenda comunista y fascista. Lo de siempre, vamos. Esto ha empezado a generar algunos problemas dentro de su propio equipo. Algunos de sus asesores están preocupados porque creen que debería centrarse en los temas que realmente le importan a la gente, como la economía, en lugar de perderse en esos ataques que aunque le funcionan con su base, podrían alienar a los votantes indecisos. ¿Qué creen ustedes? ¿Debería Trump mantenerse en el guión y hablar de temas serios? ¿O creen que su estilo combativo es lo que necesita para ganar? Hablemos un poco sobre lo que está pasando dentro de la campaña de Trump, porque no todo es tan sencillo como parece. Hay una lucha interna bastante interesante entre los que quieren que Trump se enfoque en lo que realmente importa, ya saben, la economía y las políticas concretas, y aquellos que creen que Trump tiene que seguir siendo Trump, es decir, el rey de los ataques personales y las declaraciones incendiarias. Lo que está en juego aquí es la dirección que va a tomar la campaña en los próximos meses. Algunos de sus asesores más experimentados piensan que si Trump se dedica a hablar de sus logros económicos y de sus planes para el futuro, podría ganar el apoyo de esos votantes que están en el medio, los que no están completamente convencidos de votar por él, pero tampoco están seguros de apoyar a los demócratas. Pero claro, la gran pregunta es, ¿puede Trump mantenerse enfocado? Porque seamos sinceros, a él le gusta el show, le gusta ser el centro de atención, y esos ataques que hace, aunque controvertidos, le han dado una especie de fama que muchos en su base adoran. Pero al final del día, ¿qué es lo que realmente importa en una campaña presidencial? ¿El espectáculo o las propuestas concretas? Y aquí es donde la cosa se pone más complicada. En uno de sus recientes discursos, Trump comparó las propuestas económicas de Kamala Harris con las políticas de la Unión Soviética. Sí, lo escucharon bien. Dijo que las ideas de Harris para bajar los costos de los comestibles, la vivienda y los medicamentos recetados son ni más ni menos que controles de precios socialistas, que llevarían al racionamiento y al aumento de los precios. Este tipo de retórica, aunque suena muy alarmante, no es nueva en Trump. Ya lo hemos visto antes comparando a los demócratas con regímenes comunistas y fascistas. La pregunta aquí es, ¿este tipo de comparación realmente asusta a la gente o ya se ha vuelto un ruido de fondo? Porque para algunos de sus seguidores más leales, esto refuerza la idea de que Trump es el único que puede salvar a Estados Unidos de caer en manos del socialismo. Pero para otros, especialmente para los votantes que están en el medio, esto podría sonar exagerado y desconectado de la realidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Trump está exagerando con estas comparaciones? ¿O tiene razón en preocuparse por la dirección en la que los demócratas quieren llevar el país? Dejen sus opiniones en los comentarios porque este tema da para largo. Y así es como están las cosas en la campaña de Trump 2024. Con viejos amigos volviendo al ruido, intentos de cambiar su enfoque y claro los inevitables ataques personales. La campaña está en una etapa crucial. Los próximos meses van a ser determinantes para ver si Trump puede adaptar su estrategia y recuperar ese impulso que lo llevó a la Casa Blanca en el 2016. Lo que queda claro es que Trump no va a cambiar su estilo por completo. Podrá hablar un poco más de economía, podrá traer de vuelta a sus antiguos aliados, pero en el fondo sigue siendo el mismo Trump que conocemos. La pregunta es, ¿será suficiente para ganar en el 2024? ¿Podrá equilibrar su estilo combativo con la necesidad de hablar de temas serios? Solo el tiempo lo dirá. Pero ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estos cambios serán suficientes para que Trump recupere el terreno o Kamala Harris y los demócratas tienen la ventaja? ¿Qué opinan de su estrategia para el 2024? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!